Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es un video de Football Cards Argentina Hoy de nuevo con un gameplay de FIFA 15, como tanto han pedido, que tanto les ha gustado Y hoy, ¿qué más amigos? Que es la final de la Champions League Así es, la final por la Champions, yo con el Barcelona y mi rival el Real Madrid Así que amigos, me voy a callar y voy a pasar a ganar la Champions Espero que les guste el video Un participo grandísimo alrededor de este compromiso Los dos equipos creo, Brasil 3 Sí, ya hemos hablado mucho de este partido Es un partido muy interesante Ojalá no nos hayamos equivocado a decir que el espectáculo esté a la división Mario, hablamos un poco, ya que estamos en el Real Mario Lo que ha significado el efecto Barcelona, habiendo dominado futbolísticamente durante los últimos años al Madrid Quizá le faltó enfocarse más en sí, tratar de buscar, eliminar las virtudes deportables Quizá le faltó ser mucho más Madrid que pensar en el Real Madrid Vamos Yo creo que cada uno de los jugadores de su manera Ahora tiene una cosa El Madrid ha tenido un muy buen técnico En este último año Pero nunca ha podido quitarle la Champions League a Barcelona Por eso, vamos a lo más importante Yo creo que aquí con Fulgo ¡Buen disparo! Ahí se vea lamentándose de la oportunidad perdida ¡Buen disparo! Para que llegue el árbitro, para que ande oligle. Luchera, no. La tienda de Bain. ¡Está solo, está solo frente a algo! Neymar, se está adueñando de la reduta. Ha logrado un par bien la jugada, pero perdieron la pelota. Pesito Suárez, que pesa temprano el juego y ya tenemos que ir. Llega grande la pelota y le van a cobrar un tiro libre. Para el arco, ¿no? ¡Oh! Increíble, pero es que le ha pegado en el estacionamiento. Me ha pegado con mucha gana, con mucha fuerza, y te levanté un poquito de puntero. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! Le dejo la repetición. ¡Vamos, amigos! Rafinha. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lucho! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! Llega el piqué. Un buen ejercicio cotado. ¡Ah! La pelota le pica como un peluche. ¿Cuándo le tiraran un oso pero con gajas? Lesionado Varane No ¿Quién es? Cuna Güero Se va el Cuna Güero Vamos de ahí ¡Ah! ¡Mate! Luka Modric Buko Carril para afuera Modric ¡Ay! ¡La puta madre! Perdonen las puteadas Amigo Bien Qué culo Entre tiempo Gano 1 a 0 Amigo Final de la Champions Como vieron No tuve muchas llegadas Pero la que tuve La pude aprovechar En defensa Estamos bien Pero sufrimos un poquito Vamos por el segundo tiempo Y por la orejona Amigo Revertí de alguna manera Este mal juego del equipo perdedor Hay uno que está ganando Con mucha facilidad Cállese Tempes Ahí va Vamos Todo listo señores Para el arranque De la segunda mitad Ahí está No La pelota que me sacó Vamos acá Oh Oh la puta madre Muy bien Ay la puta madre Gol Más Cherano Primer gol de Más Cherano En la Champions Amigo Nunca me hice un gol Con Más Cherano 2 a 0 Contra el Real En la final de la Champions Espectacular amigos Vamos Vamos Bien Ay Ay La va a cruzar A jugar El fútbol de las manos Con la pelota Carvajal Ay la puta madre Y al final de todo Tiro de esquina Qué grande Bravo Vamos 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 No No le lío Sí 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 Gol Vamos Messi 3 a 0 Messi Vamos Vamos por la Champions Amigos Vamos 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 Estamos bien Estamos muy bien Estamos muy bien Vamos muy bien Vamos 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 a manejar la pelota Amigos Vamos Vamos Messi, dale pica Dale, dale Dale Puta de loco Vamos No Dale, dale Dale La puta que lo parió La pelota rebota sobre el jugador Y sale del tren en el juego Y se viene un cambio Javier Bacherano Le va a pegar El objeto del cuadro tapado Y se viene en tierra de esquina Ay, palo No, te puedo creer Palo Vamos a hacer unos cambios, amigo Estamos bien, estamos tranquilos No sé a quién sacar Están todos más o menos bien Vamos a ir un rato Con el mismo 11 72 minutos Escucharon el grito Ya pidiendo el cambio Así que en el próximo Subacto Me imagino que sí Está desesperado Está lindo Para ver ¿Cuándo puede ser El tren de la pelota? Ahí va Perra Puta Zafamos James Ay, la con Bien 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 Esto es un equipo campeón Carajo No entiendo por qué no pico Neymar Ay, la 80 minutos, amigos A 10 minutos De la Champions League En nuestras manos Ay, bien Luisito Suárez Pero Dale Vamos a hacer un cambio Ya estábamos, amigos Ya casi estábamos Ahora sí Vamos a sacar A Mascherano Poner a Roberto Vamos a sacar a Rafinha Lo pongo Amunir acá Aunque no es Medio campista Y vamos a seguir Y vamos a salir Campeones, amigos Ay, ay, ay Se está peleando duro Con la pelota Vamos, Lio Centro 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 La puta que lo parió No sé por qué festeja tanto igual Último minuto 3 a 1 No sé por qué festeja tanto Ya está, amigos Termina Ya está Vamos Terminó Somos campeones, amigos Champions League Los chicos soñaron con llegar a este preciso instante Metí triplete, eh Salí campeón de la Liga De la Copa del Rey Y ahora con ustedes de testigo De la Champions League Por primera vez Modo Carrera PlayStation 3 Con el Barcelona Campeones de la Champions League 2014-2015, amigos Vamos a ver La ceremonia esta del juego Partido muy fácil Y aquí está, amigos Vamos Campeones De la Champions En manos de Lionel Messi El mejor jugador del mundo Y el Barcelona Gran, gran equipo Campeones de la Champions En el FIFA 15 PlayStation 3 Amigos, espero que les haya gustado el video Esto fue Fútbol Cards Argentina Comenten Dejen Likes Compartan el video Cuéntenle a un amigo Y nos estaremos viendo en la próxima Chao